Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Del Espíritu Santo, amén. Pues esta noche, una buena noche. Porque como nos hacía falta agua, y tenemos agua y encima no la hemos pedido ni siquiera. Así que, una buena noche. Vamos a pedirle a la Virgen por la gente del campo. Vamos a seguir pidiéndole por toda la gente que trabaja en el campo. para que esto sea signo de que el trabajo hecho y bien hecho, pues valga. Que el sacrificio que tantas criaturas hacen para sacarle un cachito de pan a la tierra, que realmente nos dé para poder vivir con dignidad y para poder vivir de verdad. Y vamos a pedirle también, que después me dice que no me acuerdo, vamos a pedirle por las mujeres que están trabajando en las calles, arreglando los arcos, poniendo los arcos. Todas las tardes, en casi todas las calles estas, hay un montón de gente, de mujeres que están echando tiempo para poner nuestras calles dignas y bonitas para el paso de la Virgen. Pues vamos a pedir por ellas para que la Virgen les recompense el esfuerzo, el trabajo y sobre todo las cubra con su manto y las proteja de todo mal. Y ponemos en el corazón de la Virgen también las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y cultura esperanza nuestra. Dios te salve, a ti mi amado, 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 Abogada nuestra, vuelve a nosotros Jesús tus ojos, misericordioso. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clementísima! ¡Oh, piadosa! ¡Oh, dulce Virgen María! Rueda por nos, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos conceda, a cuanto la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que defienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. ¡Viva el mismo confinamiento! 3 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 4 2 4 3 4 4 2 ¡Viva! 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 El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar. En un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble. Una gran variedad de estilos. Tornitorios, salones, iluminación, confort, colchonería. Y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora, con precios competitivos financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el polígono industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66. Y también en su web, camifer.com. Con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.